¡Ciapia! ¡Opaceta! ¡La respa es! ¡Apaceta! Si trawani menimpae, lagina su lengua na juwek pae Y a mi casu nengarakan aki, aki si ngelelegui Nemo menjam aki lagi trende, si lagi ngetrend ranga aki si tu Pada maya ngembutasi, lagi ngeleka-legui ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ya Digraya en la mano Pone lagi susi Lagi bengi